Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canal Tres al Tokio. Aquí os traigo dos figuras Mister y Mini de Funko, de la Liga de la Justicia. Este pedido lo he hecho en Amazon.es, ya que en tiendas físicas no he encontrado esta colección, solo he encontrado de Star Wars, pero bueno, hay bastantes colecciones de estas, pero vi estas de la Liga de la Justicia y me parecieron que eran bastante chulas. Espero que no salgan repetidas, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos el diseño, aquí tenemos a dos de las figuras, a Batman y a Coman, y aquí tenemos algunas más en los laterales. Aquí tenemos toda la colección. Vamos a abrir la primera caja. Tienen protegidas de un plástico. Bueno, tenemos aquí, como veis, es de la marca Funko, Mister y Minis, la Liga de la Justicia y con los logos de todos los miembros de la Liga de la Justicia. Aquí pone que son figuras de vinilo, al igual que los Funko Pop. Vale, vienen en esta bolsita en color negro. Bueno, no sé quién es quien puede ser. Vamos a intentar adelenarlo. Yo creo que es Cyborg, si no me equivoco. Puede ser Cyborg. Vamos a verlo. Pues me he equivocado. Es Flash, bueno, es versión de Barry. Bueno, al tocar en la bolsa, como era así estirado y parece que es como si tuve la caja madre, como tiene Cyborg, pues bueno, eso me ha hecho confundir. La verdad es que es muy bonita. Es la figura de Barry Allen, en su forma no vestida como Flash. A pesar de su tamaño, tiene unos bonitos detalles. Así con su chaqueta de cuadros rojo, como en la película, su mochila. Tiene alguna salpicadura de pintura, pero bueno, es como los Pop, que tiene algunos saltos de pintura. Pero está muy chula, muy graciosa. Vamos con la segunda caja, también con el plástico protector. Vamos con el plástico protector. Vale, creo que este es Aquaman. Creo que sí. Este creo que no puede haber uno. Y efectivamente Aquaman con su tridente. Aquí le tenemos con una, esta figura con una expresión más seria. Aquí con su traje, su tridente. Y también como la otra de Barry Allen, muy bien detallada. Esta aún más porque tiene más detallitos. El tridente y todo el color verde y el dorado. También tiene algún salto de pintura. Pero bueno, como he dicho antes, también con los pop pasa en algunos también. Y bueno, estas son las dos figuras que han salido. No sé si compraré más. Seguramente en algún momento sí puedo comprar alguna más. Al arriesgarme igualmente a que salga una repetida. Esta de Barry Allen, que en sí me gusta porque no hay ningún Funko Pop, al menos que yo sepa, que salga con esta ropa. Los dos flash que tengo es simplemente con el traje de flash y otro mismo con el traje de flash. Pero sin lo que es el casco o la máscara. Y bueno, pues esta está chula. Y bueno, de Aquaman sí que tenía con este traje. Pero bueno, este tipo de figura, este tipo de figura no. Y nada, pues nada muy chulas estas figuras. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!